Hola, y buenos días mis estimados usuarios, que consumen mi contenido de miércoles, el día de hoy les traigo el video más original del mundo, figuras de Sonic que Hacks debería hacer, si lo sé, sé que varios canales ya han hecho este tipo de video, pero en esta ocasión yo quiero dar mi humilde opinión. Así que sin nada más que decir comenzamos. ¡Hey! ¡No hay tiempo para relajar! ¡Simi shimiya shimiya shimiya! ¡Drakes! ¡Halalala! En esta ocasión, les traigo a la ratita voladora, o sea nuestro compa el chip, que nos sigue por todos a Nikunlea Seat, esta figura sería de la serie de 2, 5 pulgadas como del tamaño de un chao, aparte que creo que nunca han sacado una figura de este personaje, esta es la menos probable que la saquen por no decir que nunca la sacarían, pero hay esperanza. 5, más 5, patata. Ahora está el cabocabito digo digo tangle, ya que sacaron al Sonic con el Metal Virus, el cual es el de los cómics de IDW, ya que sacaron esta figura, cabe la posibilidad que saquen más de los cómics. Así como lo espero el Dr. Patito, la figura sería de 4 pulgadas, y estas figuras si son muy probables, que las saquen algún día, ayúdenme quiero al Metal Virus Sonic. Ahora está el robot favorito de varios, Gamma. No, no es cierto en esta ocasión, no hablamos de él sino de Merle, el cual aparece en el juego Sonic Battle, pero yo le digo Sonic Peleitas 2, el cual esta sería mi figura favorita de todas, claro si la llegaran a sacar, hasta podría sacar una de Gemerl, acá bien chida, la neta estas figuras si las compraría, si o si ayúdame embarga en la casa. Ahora, tenemos a Trip, este personaje es reciente del juego Sonic Superstars, la cual tiene un buen diseño, de hecho creo que ya están en planes de sacarla. La figura sería de 2, 5 pulgadas, me gustaría que estuviera con el casco, se ve más chido para mi ayuda no tengo dinero para monos. Y la última figura es Sonic.exe, jaja no te creas, el último pero no menos importante, es Tikal y Vanilla, la cual estas si tienen posibilidad para que las dejen a sacar, y pues hasta la figura de Vanilla podría venir en un playset de su casa, y Tikal pues sería de 4 pulgadas la verdad, si estaría chido que la sacaran. Y pues bueno esas serían algunas de las figuras que deberían sacar, claro que faltan un chorro por mostrar, tal vez haga una parte 2, no se, pero bueno todas las figuras que se mostraron son de Ángel de la Guarda 2001, su página va a estar en la descripción por si quieren ir a ver sus trabajos bien chidos, así que ya se la saben, cuídense del sat y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!